en el pie de la población pediátrica. Entonces, un poco en cuanto a la introducción, tenemos en cuenta que desde la misma definición, en la literatura es inconsistente acerca de la osteocondrosis o este tipo de patologías que se ve a nivel del pie, específicamente hablando del pie en la población pediátrica, lo describen como un grupo heterogéneo de cambios a nivel osteocartilaginoso del sistema musculoesquelético que está en maduro, que está en crecimiento, que va a tener unos cambios que van a ser, o va a estar asociado por algunos cambios clínicos y también unos cambios radiológicos que en la mayoría de los casos pueden ser sutiles, sin embargo, la clínica es lo que nos va a dar como lo más importante para el diagnóstico. En el grupo de patologías, en este grupo de patologías suele ser autolimitante, con un buen pronóstico en cuanto al manejo de este, simplemente con el manejo de los síntomas. Entonces, siempre es importante eso. En cuanto, ya lo habíamos dicho, que desde el mismo término, la misma definición era inconsistente, era muy heterogénea en la literatura, incluso los términos que se utilizan para describir este grupo de patologías suele ser diverso. Existen, digamos, que varios términos en la literatura médica para describir este mismo tipo de patologías o abarcar este mismo grupo de patologías, encontramos también términos como osteocondritis, incluso osteonecrosis, osteocondronecrosis, necrosis vascular, necrosis aséptica, digamos que todo este tipo de definiciones o de términos se pueden utilizar para describir también cada una de las patologías que vamos a hablar a continuación. El curso suele extenderse de meses a años, sin embargo, como ya lo he dicho, la gran mayoría de ellos son autolimitantes, tiende a mejorar con el paso del tiempo. Va a depender, obviamente, de la ubicación y la severidad. Esto puede llegar hasta incluso producir un daño a nivel del sitio, el crecimiento, un daño a nivel del hueso, en este tipo de pacientes, suele ser unilateral, sin embargo, existen casos que también se puede presentar en forma bilateral, incluso está descrito que puede aparecer hasta en diferentes partes, digamos, en diferentes segmentos anatómicos de esta patología. Suele ser más común en los niños, más que en las niñas, pero sin embargo, hay algunos que otros osteocondrosis que sí va más afectación a nivel del espíritu de las mujeres. En cuanto a la etiología, la gran mayoría suele ser idiopáticos. Sin embargo, están descritos varios teorías para las cuales se puede producir este grupo de patologías de los que tenemos los trastornos circulatorios, que pueden ser de forma temporal, las micro fracturas dadas por traumas repetitivos, pacientes que pueden tener un crecimiento rápido, variantes anatómicas que nos pueden dar la presencia de alguno de estos tipos de osteocondrosis y unas estructuras vasculares insuficientes que nos pueden producir el daño a nivel circulatorio y producirnos este grupo de patologías dependiendo, obviamente, del segmento anatómico. En los esqueletos están descritos múltiples tipos de osteocondrosis, desde la mano, en columna, en todos los miembros superiores, miembros inferiores. Sin embargo, vamos a tocar únicamente las que nos afectan a la población pediátrica a nivel del pie. Entonces, contamos estos cinco principales osteocondrosis a nivel del pie, en la cual tenemos la enfermedad de Kohler, la enfermedad de Freiber, la enfermedad de Siver, el Iserlin y la enfermedad de Venander, que como digamos que son las principales que se producen a nivel del pie y las que vamos a desglosar a continuación. Entonces, iniciando por la osteocondrosis a nivel del navicular, conocida como enfermedad de Kohler, que vemos que es la osteocondrosis que se va a nivel del navicular del pie, que fue escrita inicialmente por Kohler en 1908, como es la osteocondrosis a nivel del navicular del pie, que se va a producir principalmente en pacientes de tres a los nueve años de edad, con una probabilidad más alta, la cuatro veces mayor de tenerla en los hombres que las mujeres, una tecnología que va a ser desconocida. Me hablan de que Kohler escribió en 1908, más de 100 años posteriores, no se conoce todavía la etiología de esta enfermedad. Sin embargo, pues la teoría más aceptada son trastornos circulatorios que se va a dar, digamos, con una reducción temporal de la perfusión a nivel del navicular que va a producir esa osteocondrosis o esa necrosis vascular a nivel de este hueso. Entonces, suelen ser asintomáticos, producidos obviamente por traumas repetitivos a nivel del pie, una vascularidad que puede ser anormal, una vascularidad que puede ser retardada, como digamos que los agentes etiológicos más, digamos que más aceptados para el desarrollo de esta patología. En cuanto a la clínica, estos pacientes van a presentar un dolor a nivel del medio pie, justamente a nivel, pues obviamente, del navicular. Un cambio de patrón de la marcha que va a empezar a hacer un apoyo más sobre el borde lateral del pie para evitar, digamos, que el colapso de esa columna medial y la presencia de dolor. Y en cuanto a la clínica, vamos a tener ese edema también y ese dolor a la palpación directa a nivel de la ubicación del navicular. El diagnóstico, como lo he dicho inicialmente, en este grupo grande de patologías, es clínico. Sin embargo, existen hallazgos radiológicos que nos pueden sugerir la presencia de las patologías. Sin embargo, en la mayoría de los casos puede ser hallazgos sutiles, incluso se pueden observar en forma bilateral sin que los síntomas sean en ambos pies. Por lo cual, digamos, que los hallazgos radiológicos suelen ser muy inespecíficos. Entonces, como lo podemos ver en la imagen radiográfica de arriba, pues observamos esa esclerosis a nivel del navicular. Incluso se refiere a esa forma aplanada o, digamos, que se empieza a adelgazar ese hueso en la proyección lateral. Esto es un oblicuo, pero se puede observar ese aplanamiento y esa presencia de esclerosis a nivel del navicular. Los cambios suelen desaparecer con el paso del tiempo. Como lo vemos, digamos, que incluso esta resonancia magnética tomaban dos tiempos diferentes en la imagen A y B, como observamos esa zona hiperintensa en T1 y T2 del navicular y un seguimiento posterior a dos años después de la primera resonancia como ya se presentan unos cambios en la circulación y una presencia, digamos, que es una formación más grande del navicular con el paso del tiempo. Entonces, como lo observamos en esta fotografía comparativa, como vemos cómo es esta esclerótica y plano que son signos que son, pues, ya como más obvios para el diagnóstico de esta enfermedad de cólera. En cuanto al tratamiento, como lo he dicho, la gran mayoría de estas enfermedades suelen ser autolimitantes, por lo cual su pronóstico es bueno independientemente las medidas que se tomen con esto, pero lo que está escrito en la literatura es que sí puede disminuir ese tiempo de evolución en la patología. Claro, en 1939 describió inicialmente el uso o la desmovilización, una bota de yeso en estos pacientes, encontrando que disminuía el tiempo de recuperación, o sea, el tiempo de los síntomas y el inicio de la marcha sin dolor en los pacientes que se le colocaba o se inmovilizaba versus los pacientes que no. A largo plazo, el seguimiento de dos años, todos los pacientes presentaban mejoría de los síntomas, sin embargo, obviamente el tiempo disminuía con el uso de yeso. Por lo cual, digamos que se ha escrito como el gol estándar el tratamiento de estos pacientes después de la patología, obviamente asociado al uso de medicamentos antiinflamatorios, la inmovilización con una bota de yeso de tres a cuatro semanas. Siguiendo con las patologías más comunes en el pie, continuamos con la osteocondrosis a nivel de la cabeza de los metatarsianos o enfermedad de Freiberg. Entonces, esta fue, como lo vemos, esta puede afectar los metatarsianos desde el segundo hasta el quinto, que ya lo vamos a desglosar un poco en cuanto a la presentación. Entonces, en la literatura existen también sinónimos para el diagnóstico de esta patología, también está descrito como Kohler Freiberg o incluso como Kohler II, ya le explico la razón por la cual. Entonces, inicialmente fue descrita por el doctor Albert Freiberg, que es un médico estadounidense que nació en Cincinnati, Ohio, que estudió su ortopedia en Alemania. Le describió la primera vez esta patología hacia 1914. Sin embargo, él la describió en seis casos, escribió seis casos con esta enfermedad, de las cuales, después cuatro los trató de forma ortopédica, con excelentes resultados. Sin embargo, en 1920, seis años después, Kohler hizo una descripción más profunda de la enfermedad, por lo cual, es que en la literatura europea la conocían más como una enfermedad de Kohler II y después, y después, ya para darle que gustan los dos, pues, en ninguna literatura se habla de Kohler Freiberg. Entonces, de más de dos tres casos de la patología se produce a nivel de la cabeza del segundo metatraciano, esta sí es más común en mujeres con una relación de tres a uno y se puede producir en forma bilateral en el 10% de los casos. Como lo había dicho, el segundo metatraciano es el que está principalmente afectado, sin embargo, el tercer metatraciano es el que sigue en porcentaje con aproximadamente un 27%. Como lo vemos en la fotografía, se ve esa cabeza aplanada con, digamos, como pérdida de la felicidad y aplanamiento de los cóndilos, que se ve, en este caso, en la cabeza del segundo metatraciano. Su teleología es desconocida, nuevamente, como la gran mayoría, sin embargo, se describe como esa necrosis vascular a nivel de la cabeza del metatraciano. Esta fue, digamos, que similar a los hallazgos histológicos que se observaban y en otro tipo de necrosis vascular y en otros segmentos óseos, lo cual, digamos, que la teoría es más para esto. En cuanto a cetiología, pues está descrita el estrés repetitivo y la microfractura como causa de esta patología, al igual que los traumatismos, pues obviamente hay sí diferentes en trauma más directo, o la presencia de una circulación anormal a nivel de la cabeza de los metatarsianos. Se describe que el 85% de los pacientes se presentó una afectación similar, una afectación más grande a nivel del metatarsiano más largo. En cuanto a la clínica, se presentan más que todo en pacientes adolescentes después de los 13 años de edad, un dolor a nivel de la cabeza de ese segundo metatarsiano va a producir a estos pacientes una cojera, una disminución en su actividad física previa, una marcha antálgica con una disminución a nivel de se despegue, ya que va a haber una mayor presión a nivel de la cabeza del metatarsiano y va a producir mayor dolor en el paciente. En cuanto a la radiología, como ya lo había nombrado antes, se va a ver ese colapso a nivel de la cabeza del metatarsiano con un aplanamiento a nivel de los cóndilos. En la resonancia magnética podemos ver esas imágenes hipointensas a nivel de la cabeza como lo observamos acá, más en la parte dorsal, como dorso anterior del cartílago articular con esa preservación de la parte más plantar de la cabeza del metatarsiano. Esto es importante, este hallazgo, ya que el manejo quirúrgico nos va a servir cuando está presente o está conservado este cartílago articular. Cuando vemos esta imagen, cómo se ve esa necrosis vascular, ese colapso a nivel de la articulación más en la parte dorsal de la cabeza del metatarsiano. Smiley describió, digamos, como los estadios o la presencia de cinco estados o cinco estadios de la enfermedad en la cual, pues en el estadio uno, pues se presenta esa fractura y empieza a ver esa isquemia a nivel de la epífisis del metatarsiano en la etapa dos, en el estadio dos, ya empieza a haber un colapso más de esa parte dorsal o más anterior, más proximal de la cabeza, preservando la parte más plantar como lo habíamos observado en la resonancia previa. Posteriormente, continúa ese colapso en el estadio tres, empieza a haber mayor colapso en la parte central, preservando todavía la parte articular plantar. En el estadio cuatro, ya empieza a haber una fragmentación, un colapso mayor y empieza a perder ese cartílago articular en la parte plantar. Digamos que hasta aquí es donde uno puede hacer procedimientos, digamos que, reconstructivos a nivel de la articulación, ya que todavía preserva un poco ese cartílago articular a nivel plantar. En el estadio cinco, ya se presenta una franca necrosis de que hace la articulación, que en este caso, digamos que no se puede realizar ningún tipo de procedimientos anatómicos, pues ya serían procedimientos de salvamento, como lo voy a explicar adelante. Entonces, el cuadro de tratamiento está descrito el manejo no quirúrgico, que se da por modificaciones a nivel del calzado. Incluso está descrito la infiltración con esteroides para disminuir la parte del dolor en los estadios iniciales de la enfermedad. Sin embargo, como digamos, sin embargo, esta infiltración a largo plazo no nos va a dar, no nos va a controlar completamente la patología y una vez pasa el efecto del esteroide puede persistir nuevamente con los síntomas. Cuanto al manejo quirúrgico, ya se preserva en estadios más avanzados, incluso cuando hay falla en tratamiento no quirúrgico, están dos grupos grandes de procedimientos que se puede realizar en este tipo de patología. Uno, pues ya son los de preservación articular y otro está descrito como ese sacrificio articular o procedimiento de salvamento, ya cuando es imposible hacer una preservación de la articulación. Entonces, en el primer grupo está descrito el desbriamiento, el uso de osteotomías o incluso el reemplazo articular mediante el uso de injertos osteocondrales. Entonces, en cuanto al desbriamiento, se dice que se escribe en pacientes iniciales que presentan algún tipo de pinzamiento por la osteonecrosis de la cabeza del metatarsiano o incluso presencia de cuerpos libres que puedan generar dolor. Está descrito en la literatura el desbriamiento abierto con un abordaje dorsal clásico, una capsulotomía para la articulación y resecar ese tipo de cuerpos libres que puedan estar a nivel de la articulación, en este caso de la metatarsofalángica del segundo. También está descrito en la literatura el uso de artroscopias para el manejo de este tipo de patología, para el desbriamiento articular, la resección de esos cuerpos libres a nivel de la articulación con una serie que realmente son muy pocos pacientes sin embargo describen que tienen resultados favorables. En cuanto a las osteotomías está descrita las osteotomías de acortamiento o de rotación para el manejo de este tipo de pacientes esto es lo que cobraba importancia esa preservación de ese cartílago articular plantar ya que es el que nos va a permitir articular de una forma mejor o según un cartílago que esté bueno en este tipo de pacientes. Ha descrito dos tipos de osteotomías en cuanto al manejo una que sea extraarticulares con una cuña de cierre dorsal la cual va a cambiar va a ser esa extensión de la cabeza del metatarsiano quedando articulando esa parte plantar que estaba intacta. Y está otro tipo de osteotomías que está de forma intraarticular que la describió en 1979 de Gautier y Elbas que el grupo de Portugal en la mano del doctor Pereira en el 2015 hicieron un seguimiento a largo plazo mayor número de pacientes que escribieron desde el 82 hasta el 99 22 pacientes con un seguimiento en promedio a 23 años realizando este tipo de procedimiento esta osteotomía como se va acá esa área que está de osteonecrosis a nivel más dorsal de la articulación se hace la resección interarticular del segmento que está afectado y se hace esa cuña de cierre para extender esa cabeza del metatarsiano y ya quedan esta parte plantar que estaba intacta ya quedando como digamos articulando de una forma adecuada. La fijación está descrita que es inicialmente se puede hacer con tornillos ya que permiten incluso que permiten un apoyo inmediato según lo describe en el artículo. El uso de injertos osteocondrales al igual que cualquier otro segmento cuando tenemos defectos osteocondrales a nivel del talo del capitel o algún otro tipo de segmento está descrito pues el uso de estos autoinjertos osteocondrales o al injerto osteocondrales tomado pues de zonas de no carga en la rodilla nos pueden también ayudar al manejo ya cuando los defectos son un poco más grandes afectando más teniendo posibilidad de hacer esa extensión del metatarsiano para poner articular la parte más plantar con buenos resultados a largo plazo sin embargo las series son de pocos pacientes sin embargo es una alternativa importante como único digamos de ventaja que refieren es pues obviamente la el dolor a nivel de sitio donante pero pues sin cambio digamos que desgaste y eso ya sabemos que es tomada de la rodilla en zonas de no carga del cartílago articular en cuanto al otro grupo de procedimientos que se puede realizar ya son sacrificios articulares que se realizan la resección de la cabeza del metatarsiano está descrito también la artroplastia de interposición de la colocación de la cápsula articular o algunos de los extensores para que produzcan una mejor zona de deslizamiento entre los dos cartílagos y la artroplastia con implante ya está descrito el hidrogel de alcohol polivinílico como manejo de este tipo de pacientes sin embargo lleva muy pocos pacientes y en Estados Unidos está probada realmente muy poco por la FDA entonces realmente no hay grupos de pacientes grandes para demostrar si esto tiene resultados a largo plazo de forma importante esta es la imagen que tomaba en el artículo como se ve esa necrosis a nivel de la parte más dorsal del cartílago articular con una preservación poca de la parte plantar en la cual se le hace pues aquí nos muestra pero aquí está la interposición de esa prótesis de alcohol polivinílico para el manejo de la osteocondrosis de Freiber en la cabeza del segundo metatarsia continuando con el grupo de patologías continuamos con la enfermedad de ciber o la profisitis a nivel del calcáneo como lo vemos acá está escrito también en la literatura como la osteocondrosis de ciber Hanlon inicialmente en 1912 por ciber como ese dolor a nivel del calcáneo asociado a unas irregularidades radiológicas a nivel del apófisis del mismo su grupo de aparición o la edad de aparición más frecuente es de los 8 a los 12 años más común en los hombres que en las mujeres entonces está descrita como la causa más prevalente de dolor a nivel del talón de los niños que se realizan actividades deportivas en forma importante una activación una sobreactivación a nivel del músculo tricepsural su etilogén no está clara pero están descritos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden estar asociados o que pueden desarrollar esta patología en cuanto a los intrínsecos un paciente que tenga rango de movilidad limitado en dos flexiones a nivel del tobillo pacientes que presenten presiones altas presiones estáticas y dinámicas a nivel de la región posterior del pie a nivel del talón pueden ser desincadenantes de esta patología y en cuanto a factores extrínsecos el alto impacto a nivel del pie el uso de calzados no especifican cuáles pero el uso de calzados inadecuados y actividades deportivas que se realicen sobre superficies duras la clínica vemos ese dolor sobre la inserción a nivel del aquiles y la fascia plantar una inflamación dolorosa a nivel del calcáneo puede ser en la parte medial o en la parte lateral incluso del mismo en cuanto al diagnóstico es clínico realmente con la con lo que refiere el paciente al examen físico ya que la parte radiológica nos puede dar digamos como lo describí incluso en otras patologías esos cambios escleróticos y regularidades a nivel de la bófis del calcáneo se puede presentar en forma bilateral como en este caso el tema de tomada del artículo y solamente presentar síntomas en uno de los dos pies entonces no tener hallazgos o tener hallazgos en ambos pues no excluye el diagnóstico de la patología ya que como lo había dicho la clínica es lo más importante en cuanto a esto el manejo y el pronóstico de esta patología el manejo simplemente son de los síntomas o restricción de la actividad deportiva el uso de fisioterapia manejo con crioterapia y el ciclo de antiinflamatorios nos va a llevar a resultados favorables en la mayoría de los pacientes continuando con las patologías hablamos de la apofisitis de la base del quinto metatarsiano o enfermedad de iselin esta fue descrita inicialmente por iselin en 1912 como es apofisitis por tracción a nivel de la base del quinto metatarsiano suele ser una patología rara que va a estar más frecuentemente en hombres que realicen actividades deportivas más excesivas por decir en cuanto a la etiología el ejercicio digamos que está descrito como la principal causante de esto el uso de zapatos inadecuados también es con importancia y el trauma repetitivo para lo mismo los pacientes deportistas en cuanto a la clínica va a presentar ese dolor a nivel del borde lateral del pie que se va a exacerbar con el ejercicio a nivel de la base del quinto metatarsiano va a haber ese edema ese dolor puntual a nivel del mismo que se puede exacerbar con la eversión forzada del pie ya que digamos hacemos tracción a nivel de esto en cuanto al diagnóstico más frutos de descarte hay que teniendo en cuenta que son pacientes deportistas con traumas repetitivos hay que descartar si hay algún tipo de fractura una fractura en la base de una fractura a nivel de la base del quinto metatarsiano con una fractura de Jones también puede se puede enfrentar esa fractura es una fractura transversa también puede enfrentarse esta fractura por abulsión a nivel de la inserción del peronero lateral corto hay que tener en cuenta los hallazgos de apopisitis es cuando se presenta esta apófisis o digamos que va a estar en el mismo sentido o sea el mismo eje del quinto metatarsiano entonces ahí es donde uno puede determinar más si la presencia de apopisitis o también hay que tener en cuenta los hallazgos diferenciales en la radiología la presencia del osbesal besaliano que es aquí si va a estar esa digamos que va a ser transversa va a ser perpendicular al eje del metatarsiano la formación o la parte de la apófisis en este hallazgo radiológico en esta imagen un poquito barrosa pues aquí es donde observamos esa apófisis inflamada en forma paralela al eje del quinto metatarsiano observando incluso aquí en el borde lateral en la parte de la piel como se observa ese aumento del volumen a nivel del quinto metatarsiano el manejo suele ser sintomático con una dimensión de la carga deportiva la terapia física también nos puede ayudar y está descrito también el uso de inmovilización por dos a cuatro semanas pues sea con yeso o sea con algún tipo de ortesis para el manejo de los síntomas continuando dejamos ya la última osteocondrosis de nivel del pie estamos la de los sesamoideos del primer rayo como enfermedad de Renander esta es una osteocondrosis digamos como ya lo he dicho a nivel de los sesamoideos a nivel del primer rayo descrita inicialmente para Renander en 1912 25 también más común en las mujeres y se presenta en mayor frecuencia a nivel del sesamoideo medial en cuanto a su etiología pues está escrito como un bajo aporte sanguíneo una sobrecarga repetitiva a nivel de los sesamoideos una clínica que va a presentar ese dolor a nivel de la cara plantar del primer rayo sobre los sesamoideos que se va a exacerbar con esa dosiflexión del dedo gordo incluso en la fase de despegue en el ciclo de la marcha cuando el diagnóstico suele ser como los demás clínicos pero sin embargo podemos encontrar hallazgos radiológicos en los cuales podemos ver esa esclerosis como lo bien se ha mostrado anteriormente esa esclerosis esa fragmentación a nivel del sesamoideo incluso en algunos casos se va agrandado o reducido de tamaño la aparición radiológica suelen aparecer de 6 a 12 meses después del inicio de los síntomas la resonancia magnética nos puede confirmar el diagnóstico como se ve aquí en esta resonancia una hiperintensidad a nivel del sesamoideolateral que señala en la flecha blanca en cuanto al manejo es sintomático el manejo de los síntomas es únicamente el dolor disminución de la carga inmovilización y los antiinflamatorios sin embargo en pacientes que no presenten mejoría de los síntomas o digamos que a largo plazo el paciente persista con dolor y los hallazgos radiológicos no mejoren el manejo quirúrgico mediante la resección del sesamoideo demuestra resultados en la serie de casos que es favorable sin embargo describen que lo ideal es no resecar los dos simplemente el uno o el que esté afectado ya para llevar a casa es que tener en cuenta que la osteocondosis es un grupo heterogéneo de patologías que son autolimitantes y de buen pronóstico a nivel del pie específicamente hablando en el pie afectan varios sitios a nivel del pie pediátrico como ya he visto desde la parte posterior hasta la parte más anterior pasando por la lateral y medial o sea digamos que existen varios varios segmentos anatómicos donde se puede presentar la medida de tratamiento van a depender obviamente del dolor y la localización de los síntomas y el objetivo de tratamiento va a ser mejorar el síntoma del paciente evitar las deformidades y llevar digamos el retorno a actividades deportivas de una forma más temprana muy bien